¿Por qué desprecias mi vida si voy perdido y sin rumbo? Si hay en mi pecho una herida que me causa un gran amor ¿Por qué desprecias mi vida si yo de bohemio vivo? ¿Sabes las penas que llevo muy dentro del corazón? Mi alma llora solita su angustia Las copas le hace su pena olvidar ¿Por qué desprecias mi vida y mi juventud maldices? Cansado les pido amigos por mi pobre corazón Mi alma llora solita su angustia Las copas le hace su pena olvidar ¿Por qué desprecias mi vida? Y mi juventud maldices cansado Les pido amigos por mi pobre corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!